Gracias mi Jerry, miren los Estados Unidos, el presidente Donald Trump ya de verdad en la locura total acusó a través de su cuenta de Twitter a su antecesor Barack Obama de intervenir en su teléfono durante la campaña electoral. En otro tuit, Trump sostuvo que la primera reunión entre el fiscal general del estado, el señor Jeff Sessions, con la embajada rusa se produjo durante el gobierno de Obama. En tanto, el exdirector de inteligencia nacional de los Estados Unidos, James Clapper, negó que hubiera existido algún tipo de intento de la administración de Obama para intervenir en las conversaciones telefónicas de Trump. Por su parte, el director del FBI, James Corny, ha pedido al Departamento de Justicia que rechace públicamente la acusación del presidente Donald Trump a su antecesor Barack Obama.